La arqueología subacuática es el tema elegido para el seminario que se desarrolla en Algeciras mañana viernes, incluido en el programa de las Jornadas Europeas de Arqueología, que la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta en Cádiz celebra en ocho municipios en total de la provincia. Arqueología bajo el agua es el título del taller que ofrece tres sesiones gratuitas que tendrán lugar en el Museo Municipal. Las dos primeras, en jornada de mañana a las diez y media y a las doce, están dirigidas al alumnado del Colegio Los Pinos. La tercera, por la tarde, comenzará a las seis y está abierta al público en general, aunque es necesario reservar plaza en el teléfono o en el correo electrónico que ven en sus pantallas. La arqueología subacuática tiene como objetivo la investigación y la preservación de los restos materiales del pasado vinculados con el medio acuático. En el taller se emularán los trabajos de investigación de materiales sumergidos, así como las particularidades del buceo. La Delegada de Cultura en el Ayuntamiento, Pilar Pintor, ha agradecido a la Junta Andalucía que haya vuelto a elegir Algeciras como una de las ciudades de la comunidad que acogerán actividades relacionadas con esta celebración, lo que supone también un respaldo a la labor que desarrolla el Gobierno local en materia de protección y difusión del patrimonio histórico.